Bueno gente, hola, nada, jueves, tenía ganas de hacer un video para saludar un cachito es como la forma de saludar ahora, ¿no? de mandar saludos es jueves, es la una, el mediodía está hermoso, hace como 30 grados y nada, quería mandar un video porque la foto como que no muestra nada cuestión es que estoy dando clase en una facultad privada donde hay un convenio con el instituto y vengo a dar un, perdón, un curso de alemán acá fin de año ya quedan poca energía, poco alumno y como está hermoso los alumnos me piden que salgamos afuera que tengamos la clase en la terraza, así que recién vinimos a hacer una prueba en la terraza y nada, quería mostrarles a donde estoy porque está muy bueno estoy en un barrio muy cheto, como te veo, que se llama Positos y nada, salgo yo un poquito de la cámara y le firmo un 360 de este cuarto piso en pleno centro de la ciudad bueno, la cámara veo que está resucia desastre camarógrafo croto total bueno, nada, casas viejas este es el patio atrás de un bar casas antiguas, tuquis, farolcito ahí, croco, 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 croco todo Montevideo, todo Montevideo y nada, patios internos acá estábamos haciendo la prueba recién con mis alumnos hay un poquito de ruido porque hay unas máquinas trabajando afuera pero está todo bien y nada este es el patio interno de la facu y nada, por allá en algún lado está el agua y qué sé yo, toda la onda y bueno, eso quería meter un saludo de jueves que está hermoso una cargadita de pilas para terminar noviembre les mando un abrazo a todos tenía ganas de mandar un saludo multitudinario así que vamos a hacer esta nada abrazo desde Montevideo besito